Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 4 de agosto recordaremos la vida de San Juan María Biagney a través de una de sus grandes anécdotas El Padre Biagney y el Niño Niño, ¿me puedes mostrar el camino que lleva Ars? El muchacho que tranquilo pastoreaba a su rebaño miró asustado a ese extraño hombre de sotana usada y raída, que lo interrogaba Ah, ¿usted es el nuevo párroco de Ars? Lo has adivinado entonces ¿Cuál de estos caminos puedo tomar? Yo lo puedo acompañar hasta allá, dijo el Niño Mientras caminaban, el nuevo párroco aprovechó para sondearlo Joven, ¿conoces ese lugar? Lo conozco mejor que el bolsillo de mi pantalón Le digo que tendrá poco trabajo Nadie va a misa El pueblo prefiere estar en las cantinas y en las salas de baile La lluvia de preguntas venía de parte y parte El Padre Biagney tuvo que contar su historia Hijo de campesinos También de pastor de ovejas Sus papás eran amigos de los pobres Fue soldado y desertor Era el alumno más atrasado de la escuela Y del seminario Dejaron que se ordenara porque sabía rezar el rosario Conversando, llegaron hasta las puertas de la población El Padre Biagney se arrodilló en el suelo y rezó por su parroquia Después le dijo al joven Muchas gracias por haberme mostrado el camino de Ars En pago te prometo mostrar el camino del cielo Hasta el próximo domingo, ¿verdad? Hoy, en ese mismo lugar Se levanta una estatua que reproduce la escena El Padre Biagney muestra el cielo al joven Poco años después Ars se transformó en una comunidad ejemplar Y centro de peregrinaciones Dios envíe a nuestros poblados y comunidades Sacerdotes decididos a conducirnos al cielo Y centro de peregrinaciones El Padre Biagney muestra el recuerde El Padre Boas El Padre Policia